Música A dos a dos, cinco cuatro, tres, dos, uno, seis Música A dos a dos, cinco cuatro, tres, dos, uno, dos, dos, dos Música 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 Sí, dos, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, damas y caballeros Damas y caballeros, bienvenidos a la gente que nos acompaña Esta noche, bienvenidos a todos los compañeros de trabajo, sí señor Sonido lomo, sonido, invencidad cubana DJ Alfred, sonido mecánica y frecuencia del sabor Sí señor, damas y caballeros, avanzamos hoy en este programa Que ustedes se diviertan, la gente que nos acompaña Bienvenidos hoy para saludar a publicidades, corre camino Sí señor, bienvenidos a acompañar en las cámaras Esta noche Música 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 Vamos a bailar, el número que nos dice Música Vamos a agarrar pareja, vamos a bailar la tabacana esta noche Música 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 ¡Ándale el sabroso! ¡Vamos a guardar pareja, jóvenes, venga! ¡Suena bonito, venga! ¡Llegaron las chicas de San Diego esta noche! ¡Venga con sabor! ¡Llegaron las chicas de San Diego esta noche! ¡Venga con sabor! Dice, uno, dos y tres, reportándose otra vez, toda la parte de la bandera, esos huervantitos, Iris Cortez, ándale para Verónica, venga para ver, Lucy, Miguel, Víctor, Miguel Sosa, Mara Marco Aguilar, ese charro, lo dice Ernesto Romero, hoy con sonido lejanía, venga, producciones H. ¡Oye, qué sabor! ¡Así iniciamos! ¡Damos lejanía! ¡Venganos las chicas de San Diego esta noche! ¡Venga con sabor! ¡Ándale para el timo! ¡Toda la banda de los cójaros! ¡Esa noche! ¡Oye, qué sabor! ¡Dalá, qué cœur! ¡Edkanos las chicas de San Diego! ¡Atención es aquí! ¡Esa noche! ¡Esta para clavar a ti! ¡Sabor! ¡Sabaquera! 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 ¡Todos los niños de la calle ya presentes! ¡Tabaquera! ¡Dónde está mi trabajo! ¡Venga sabroso! ¡Dónde está mi trabajo! ¡Tabaquera! ¡Tabaquera! ¡Sí! ¡Ya para la tabaquera! ¡Con éxito en el calor! ¡Rúmbate la leja niebre! ¡Sabaquera! ¡Esa noche! 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 ¿Oye qué sabor dicen? ¡Publicidades con recorrido! ¡Esa noche! ¡Suelta, bonito! ¡Ay, güey! Sonido de lejanía ¡Esta noche, para él! ¡Vamos, sí, su joven! ¡Ándale con sabor, dice! ¡Vamos, sí, su joven! ¡Tabaquera, tabaquera, tabaquera! ¡Se llama la tabaquera, vela! Tabaquera, 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 donde está mi tabajo Tabaquera, tabaquera, mi tabajo ¿Dónde está, dónde está mi tabajo? Tabaquera, tabaquera, mi tabajo ¡Joder! ¡Gracias por ver el video!